Vamos a hablar un poquito acerca del cuento El Eclipse de Augusto Monterroso que tenían ustedes para leer. Básicamente en el cuento nosotros podemos ver o es una crítica hacia el colonialismo, ¿sí? Porque allí nosotros podemos ver a un fray que se pierde en la selva de Guatemala y luego es encontrado por un grupo de indígenas. Estos indígenas están a punto de sacrificarlo y a él se le ocurre que en base a lo que él conoce y a lo que estudió podía engañarlos. Es decir, él sabía que ese día iba a haber un eclipse por lo que les amenaza que si lo matan él va a hacer que se apague el sol o que el sol se va a enojar. Cree que los engaña en un momento, cree que va a salvar su vida, pero esto no ocurre porque los indígenas se retiran a conversar sobre ese hecho. Y luego el cuento o el narrador nos muestra al personaje ya muerto, sacrificado. Mientras el sacerdote está recitando todos los eclipses que ellos ya habían previsto o predicho, ya los habían estudiado, ¿sí? Acá el autor nos quiere mostrar que no solamente la cultura occidental es la que puede tener el conocimiento de la ciencia, sino que también tenían conocimiento científico estos pueblos de Mesoamérica, ¿sí? Ustedes, cuando nosotros vimos literatura precolombina, la primera parte, cuando vimos acerca de los pueblos mayas, de los pueblos aztecas, vimos que ellos tenían el conocimiento de la astronomía o de la astrología también. Ahora, ¿qué es importante o para qué vemos este cuento? Nosotros, además de ver esto de la sociedad o los conquistadores creerse superior a los pueblos de acá, creer que con su ciencia de Aristóteles, con sus conocimientos, ellos podían engañar a los aborígenes, también lo que vemos es el asunto de los sacrificios humanos y que esto nos va a dar pie después para el próximo cuento que nosotros vamos a leer que va a ser La noche boca arriba. Acá nosotros podemos ver que los mayas hacen un sacrificio humano y estos sacrificios humanos eran muy comunes en estos pueblos de la parte de América Central, ¿sí? Eran sacrificios muy violentos, hay muchas películas sobre esto, si ustedes les recomiendo que vean la película Apocalipto, en donde se puede ver cómo eran los sacrificios humanos. Los pueblos mayas hacían sacrificios humanos constantemente y esto es importante saberlo. Generalmente ellos creían que había que sacrificar a los dioses para apaciguar su enojo, muchas veces para evitar algunas catástrofes naturales, como terremotos, como eclipses, como diluvios, tsunamis. Ellos creían que eran castigos de los dioses y por eso era que frecuentemente había que dar sacrificios humanos. Eran sacrificios humanos muy crueles, muy violentos, había diferentes tipos de sacrificios. Los más comunes y más conocidos que se hacían eran los sacrificios que a veces eran voluntarios, es decir, las personas se ofrecían para ser sacrificadas y eran tomadas como héroes y alabados. Y en otras ocasiones se lograba capturar en guerras a prisioneros y esos prisioneros eran sacrificados o bien los hijos de los esclavos. Estos sacrificios muchas veces consistían en arrancarle el corazón a las personas. Lo colocaban en el altar sobre una piedra boca arriba y le abrían el pecho con un puñal de piedra y estando vivo la persona le arrancaban el corazón y con el corazón en la mano se lo entregaban al sacerdote para que el sacerdote se ensuciase las manos con la sangre y fuese a pasarle a los ídolos que ellos tenían de piedra. Luego esos cuerpos eran arrojados por las escaleras porque estos sacrificios se hacían en los templos altos y muchas veces se les arrancaba la cabeza y se los arrojaba y se les sacaba la piel y con esa piel se colocaban los sacerdotes y adoraban, danzaban con la piel de los sacrificados. Estos sacrificios eran muy comunes en estos pueblos, muchas veces eran sacrificios voluntarios, había sacrificios crueles desde estos sacrificios de arrancar el corazón hasta mutilaciones que se hacían las personas muchas veces en estado fumando algún tipo de hierba para poder soportar el dolor. Esto es perforarse las orejas, perforarse la lengua, los sacerdotes se perforaban los miembros viriles y de acuerdo, siempre en estos ritos siempre estaba presente la sangre, la sangre siempre era ofrecida a estos tipos de dioses. Recuerden que estos pueblos tenían muchos dioses, por lo tanto los sacrificios siempre eran para diferentes dioses. Entonces nosotros acá vemos que este fray es sacrificado. En estos pueblos, volviendo un poquito a lo que es el sacrificio de estos pueblos, muchas veces se hacían guerras y en las guerras se salía a cazar a hombres. La guerra florida, por ejemplo, en donde se hacía cacería de hombres y esos hombres después eran sacrificados en el altar, eran tomados prisioneros y elevados a la... Fíjense, en algunas películas se los elevaban en los templos que eran como pirámides, como las pirámides que deben haber visto alguna vez foto y ahí arriba se hacían los sacrificios de los dioses para después luego arrojar el cuerpo por las escaleras. Era algo muy común en aquellos tiempos. Y bueno, acá vemos esto. Me interesaba hablarles un poquito acerca de esta cultura del sacrificio porque de eso va a tratar después nuestro próximo cuento y este es un puntapié inicial para el próximo cuento que va a ser La Noche Boca Arriba. La Noche Boca Arriba